Es una gran bendición cuando nosotros, Dios nos permite llegar con gente que primeramente todos conocen, tal vez al artista, Dios me permitió conocer al cristiano Ismael, es un hombre con una virtud increíble, que ama a Dios con una pasión increíble, impresionante en medio de toda la dificultad que ha tenido que atravesar. Este hombre de Dios no se ha rendido y yo creo que el pastor Jacob y el pastor Amiri sería algo que nosotros estamos viviendo en el tiempo que estamos viviendo es que a veces nos desesperamos en los procesos y no entendemos que cada proceso despierta lo mejor de ti. José tuvo que pasar por un proceso para que su sueño deje de ser un sueño y convertirse en una realidad. Que David tuvo que dejar el oso, los lejones para que se hiciera realidad, enfrentar a un goleano fue de la noche a la mañana. Las luchas más terribles de David no eran, no es simple y llanamente goleanas, eran las luchas internas con un asadón, su hijo, un rey Saúl. Y todos estos procesos, usted se imagina que ellos hubieran salido, hubieran dicho yo no puedo más. Y cuando más, cuando más decimos ya no puedo más, que nos preocupamos, que nos llenamos de carga, es ahí donde Dios dice, mira con un paso más, te voy a dar lo que te he prometido. Te voy a dar lo que te he prometido. Dile al que está donde preocupe, y le suelta la preocupación. Soltar la preocupación. Y yo quiero hablarle de preocupación versus la fe. Porque es lo que estamos viviendo hoy en día en Puerto Rico, gente preocupada por lo que está viviendo, gente preocupada por las situaciones que vivimos, que la política, tantas situaciones a la misma vez que la gente anda como preocupado. Y aún tengo noticias, hay cristianos llenos de preocupación. Hay cristianos que usted los puede ver reír, los puede ver cantar, los puede ver predicar, pero están llenos de preocupaciones. Porque no han podido enfrentar las mismas a través de una herramienta mega poderosa que yo no tengo, que es la fe. La fe es el antídoto para repeler toda mentira del enemigo a través de las preocupaciones. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Usted vieron a Biden cuando llegó aquí a Puerto Rico. Cuando Biden llegó a Ponce, mientras el presidente llegaba desde la una de la tarde hasta las cuatro de la tarde, ningún avión podía volar alrededor, a 30 millas alrededor, a lo largo del norte, sur, este, oeste. Nadie podía volar mientras el presidente estaba ahí. Ningún helicóptero, ninguna chiringa, ninguna chichigua podía volar. Nadie podía hacer nada, ni un mime se podía mover. Con el presidente. Y yo creo que esto también nos trae a nosotros como pueblo de Dios. Que tú y yo somos ese terreno donde Dios depositó una palabra, una promesa. Donde Dios declaró una palabra sobre ti, sobre tu matrimonio, sobre tu ministerio, sobre tu casa. Y yo creo que si tú le dices al infierno, tú no puedes aterrizar alrededor de mí con ningún pensamiento que venga a perturbarme, que venga a preocuparme porque tú guardarás en completa paz aquellos cuyo pensamiento en él persevera. Y que es lo que hace el enemigo. El enemigo va a comenzar a inundar tu mente porque él sabe que hay una palabra. Oiga, no había problemas con David hasta que surgió. No hubo problemas con José hasta que soñó. No hubo problemas con Moisés hasta que llegó aquí. Y siempre cuando el infierno ve que tú da el primer paso, el infierno dice no puedo dejar que ve el segundo. Porque en el tercero voy a, Dios va a cambiar al hijo, va a cambiar al esposo, va a cambiar a la esposa. Y tal vez tú estás a dos pasos, a tres pasos, a cuatro pasos de la bendición. Y te tienes dando muerte en el desierto de la derrota. Cuando Dios tiene una promesa para ti. Y hay lucha en la vida que puede convertirse en fortalezas emocionales. Cosas que te sostienen como secuestrado, impiden servir y confiar en Dios de todo corazón. Y experimentar la vida abundante que Dios te ha prometido. Y una de ellas, una de esas fortalezas más dañinas es la preocupación. Porque la preocupación está disponible para cada edad y es un obstáculo para avanzar. Es lo que dice Mateo capítulo 6.34 en la palabra de Dios para todos. No se preocupen por el día de mañana. Porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Día a día venceremos las preocupaciones. A través de la oración, la adoración. Cuando ustedes adoraban ahorita y decían si te tengo a tiro, tengo todo. Cuando tú cantas, cuando tú comienzas a adorar a Dios. Comienzas a crear una atmósfera donde a 30 millas a tu alrededor. Por eso es que, por eso es que la vida dice en el Salmo capítulo 3, versículo 3. Que Dios es escudo. Dile, escucha esto. Dios. Dile, acá. Dile, Dios. Ese escudo. Alrededor de ti. Dile al que está detrás de ti. Dile, vecino. Dios es escudo a tu alrededor. Dios es tu escudo a tu alrededor. Yo creía que tú te ibas a poner como Juan Luis R. en un pie. Que Dios y esto Job, Pastor Amili, no lo sabía. Job no lo sabía. Satanás lo sabía. Y le dijo, tú le tienes un cerco. Pero Dios dijo, déjame decirle a mis hijos. A mis hijos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Que ellos tienen un escudo. El escudo que te viajó. Es el escudo que está alrededor de ti. Y sabe que solamente cuando tú le abres una puerta al infierno. Cuando tú le dejas, le permite. Siempre va a venir gente. Usted ha visto que usted puede estar adorando. Usted puede estar. Usted sale de un culto glorioso. El pastor dio una palabra mega poderosa. Y llegó a la casa. En sentío. Y de repente viene alguien como apagarle su vaina. Apagarle el fuego. Usted no se ha topado con esa gente. Que Dios te dice, voy a transformar a tu hijo. Y cuando tú llegas, tú dices, mira. Supiste la última. Tu hijo lo vieron en el punto. Y ahí es que el enemigo comienza. ¿Sabe qué? Cuando yo era un adicto y corbatado. Yo me acuerdo que mi hermana Yoselí me miraba. Y yo he notado con una nota que ni Elía López la trompeta la tocaba. Y ella me miraba y decía, miren el pastor, miren el pastor. Y esta tipa está como loca. Fíjate el pastor. Y ella comenzó a declarar las cosas que no son como si fuesen. Porque tal menos que tú estás viendo es tu realidad. Pero tu realidad no significa que es la verdad de Dios sobre tu casa, sobre los tuyos, sobre tu familia. Esa es tu realidad, pastor. Yo no quiero invalidar tu realidad. Tu realidad es que tal vez te despidieron del trabajo. Tal vez la cosa se ha puesto difícil. Y esa es tu realidad. Pero hay un elemento sorpresa. Dios te dice, no te preocupes porque tu realidad no invalida mi verdad. Tu realidad es que eres estéril. Pero la verdad es que yo estoy. Yo produzco vida a un héroe estéril. Yo multiplico la fuerza al que no tiene ninguna. Diga al débil, diga al débil, pero eso suena ilógico. Imagínese usted. Y esa es la P versus la preocupación. Y lo dice Pedro. Primera de Pedro, 5, 7. Primera de Peter. Peter. Cap. Fine. Versículo. ¿Usted aguantó a Alejandro García Padilla hablando inglés? Cuatro años y ahora tatito. Yo soy el maestro de esa gente. Yo puedo darle clases. Y en Primera de Pedro. Oiga lo que dice Pedro. Oiga Pedro. Un tipo. Un tipo que era, mire. Pedro. Si hay alguien que a mí me encanta. Pedro. Pablo. Pero Pedro tenía la particularidad que era un tipo como tan volátil. Tan atrevido. Un día el Padre le revela a quien es Cristo. Y un día el Diablo le revela para que Cristo no llegue al propósito. Y era algo bien loco. Pero Pedro dice. Confíen en Dios. Y es la palabra de Dios para todos. La reina Valera dice. Echa toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado. Pero la palabra de Dios para todos dice. Confíen en Dios. Todas. Sus preocupaciones. Porque Él. Cuida. De ustedes. Ahora yo creo que tú. Dios cuida de mí. Tú tienes que sentirte con ese guille santo. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Sabes que un día de mi cumpleaños. Un día 2 de enero. Yo salí de un predicar. Un culto glorioso. Y voy con mi esposa. My wife. My wife. Inglés. Wife. Se escribe. W-I-F-E. Wife. No wifey. Wife. Y my wife. Está al lado. Y hay dos tigres que nos ponen en la piñera. Dos pistolas. Y yo lo que andaba era con las espístolas de Pablo. Para que usted vea lo que es la fe y la preocupación. No usted pastor. Le ha pasado. Yo sé que le ha pasado. Que usted termina de predicar. Y usted está como en una. Como en Riqueta. Lamentando por la cocina. Usted tiene que bajarse. Y es un lío. Porque lo que tú vas bajando. Bajando. Porque Dios. No se trata de nosotros. Se trata de Dios. Que nos da su fuerza. Y la habilidad de poder hacer. Lo que se supone. Que yo no haga. Se supone que yo estuviera. En un punto de la droga. Capiando. O tocando. Y haciendo moriqueta. En una guira. Y Dios viene. Y te inyecta algo. Y cuando nos pone la pistola. Mi esposa. Que está a mano derecha. Rochelle. Que está. En la chile. De atrás. Y mi esposa. Comienza a cambiar de color. Y comienza a hundirse en la silla. Papi. Nos están apuntando. Papi. Nos están apuntando. Marisa. Nos están apuntando. Rochelle. Ay papi. Un lloradero. Y los tipos con las dos pistolas. Hermano. No es sensacionalismo. Es fe. El problema es que el enemigo. Nos ha engañado. Y el enemigo. No tiene problema. En que tú creas. En Dios. Pero no quiere. Que tú le creas a Dios. Porque creerle a Dios. Todo el mundo le cree. Creen en Dios. Hasta los ateos. Maldicen a Dios. Creen en Dios. Y. Algo entró dentro de mí. Que yo que estaba hablando con alguien. Que se llama Efraín Muriel. Y yo le decía. Loco. Me están apuntando ahora. Pero la Biblia dice. El ángel de Dios va a campa. Alrededor de los que le temen. Y lo defiende. Estos son chivitos. Cartebobos. Tú vas a ver lo que va a pasar. Oh. Y de repente. Los tipos. Bajaron la pistola. Y siguieron de largo. Y yo bajo la misma unción. Le estoy cayendo atrás. Porque yo iba para Madonna. A comer. Y cuando yo voy detrás. Mi esposa dice. Pero tú estás loco. Mi esposa y yo hablamos mucho inglés. Y me dice. Are you crazy honey? Ella me dice honey. Dice honey. Are you crazy? Y de repente. Cuando vamos. Y llegamos al McDonald. Algo entró. Y llegó el miedo. Y le dije. Mi amor. A nosotros lo apuntaron. Que ahí entré yo en histeria. Eso fue lo que vivió Pedro. Que Pedro. Mientras estaba mirando. A Jesús. Mientras Pedro. Se enfocaba en la promesa. Podía caminar sobre el agua. Pero el invierno siempre. Pero el invierno siempre. Quiere retar la palabra. Que Dios. Te entregó. Con una mentira. Y cuál fue la mentira. La tormenta. Cuál fue la mentira que me puso. Te apuntaron. Y ya yo estaba vuelto loco. Mami no apuntaron. Dios no guardó. Dios no guardó. Esas son las cosas. Que tú y yo. Podemos ver. Si tú te imaginara. Antes de tú llegar. Todo lo que el invierno. Planificó. Para detenerte. Para que tú no entres. Por esa puerta. Porque todo lo que entra. Por esa puerta. Se han inyectado. Con una palabra. Y el infierno no quiere eso. El infierno. Solo quiere provocar en ti preocupaciones. Hoy este primer punto. Y la parte A dice. Primera de Pedro 5.7. Confíen. En Dios. Es el primer punto. Es el primer paso de ti. En esta noche. Es tu primer paso. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Perdiste el trabajo. Confía en Dios. Te dejó el novio. Confía en Dios. Confía en Dios. De los ocho años. Al lado mío. Tocando piano. En Asume. Doce años. Departamento de la familia. Yo era el pianista. Y el tipo me sacó del piano. Me acompaña Eduardo. Colón. Eduardo. Please wake up. Ya usted conoce a Jose y Marisa. Jose. Say hi. Say hi Jose. Jose hi. Señores de un tigre de allí. De Villa Palmer. Es que yo no sé qué es la vaina. Es que el dominicano llega a Miami. Y comienza a hablar. Y el gorilón. So. Anyway. Llega a España. Llega a Venezuela. Llega a Puerto Rico. Y comienza a hablar con el cantadito. Ahora van a Haití. Nadie quiere hablar como la haitiana. Qué vaina. Confía en Dios. Dile al que te lo estoy. Confía en Él. Significa tener la certeza. De que la presencia del Señor. Es efectiva en nuestros corazones. Ante cualquier circunstancia. Es poseer la convicción. De que podremos descansar en Él. Toda nuestra carga. Y salir victorioso. De esos obstáculos. Que se nos presentan. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Ana tuvo que confiar en Dios. Penina la criticaba. Y le decía. No puedes tener hijos. Y se llenó de preocupaciones. Pero confía en Dios. Hermano. Algo sucede. Cuando tú y yo. Confiamos en Dios. Confiar en Dios. Es. Este. Este. Este carajito. Que está en el avión. Y cuando está en el avión. De repente. El avión se está. Tambaleando. Se está moviendo. Y él está jugando normal. Y la zapata. Volviéndose loca. Todo el mundo en el avión. Poniéndose loco. Se cae el avión. Se cae el avión. A mí el niño está tranquilo. Mi pastora. Mili. Alguien se acerca al niño. Y le dice. Para acá muchacho. La porra. Porque tú estás tan tranquilo. Si este avión se va a caer. Le digo. No se va a caer. Porque mi papá. Es el piloto. Confiar en Dios. Implica el saber. Que papá. Papá está dirigiendo tu casa. Que papá está aquí. Que papá no te va a dejar. Que papá no te va a abandonar. Que papá dice. No hay justo desamparado. Ni su simiente. Hay un hermano. Que siempre lo invitaba a comer. Siempre. Y cuando lo invitaba a comer. Era una persona de mucho dinero. Y siempre lo llevaba a comer. Una comida increíble. Pero un día yo le dije a mi esposa. Mami. Vamos a invitarlo a nosotros. Vamos a invitarlo. Eso fue al comienzo. Imagínense. Hace unos años. Y una cosa no estaba muy buena. Y. No estaban buenas. Porque estaba Dios. Manto dice el rey. Si está Dios. Siempre va a estar buena. La vaina que yo le digo al hombre. Te voy a invitar a comer. Vamos a ir al restaurante que tú quieras. Vamos a ir a los serranos. Vamos machete. Yo le digo a mi esposa. Mami. Vamos a comer un pan con aguacate. Para llegar harto. Para nosotros no pedí nada. Pedimos una sopa de bacalao. Y que ellos arrollen y pidan. ¿A quién yo invité? A él y la esposa. Llegó la suegra. La tía. La hermana. Una hija. Y cuando yo vi todo ese tumulto. Yo. Tú estabas ahí no. Así yo hice. Mierda. Y no te dijo. Estaba ahí. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo? Eno. Muy bien. Tú estabas ahí parece. Yo hice así. Ay, 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 ay. Eno. Yo le estoy topando al hombro. La pierna de mi esposa. Yo, mami. Oración. Hay género que no salen sin ayuno y oración. Vamos a reprender a la suegra. Sí, porque la suegra. Siempre la suegra. Qué dañada la vaina. Yo la mía la quiero mucho. Está como a 20 kilómetros de Montecristo. Y más lejos todavía. Bueno, una vez oía a Pedro Picapiedra que decía. Qué suerte tuvo Adán que no tuvo suegra. Oye, qué problema con la suegra. Las suegras son hermosas. Son buenas. Miren, no, paró calentáceca. Pastor Jacob y Pastor Amili. Estoy asustado. Le enseño el menú y le digo. Mira, la carne frita de aquí es buenísima. La fuñida suegra pidió la angosta. La tía pidió pescado. La hija que yo creía que iba a pedir. No, ¿qué? Un mero. Y tú el mundo. Y cuando yo veo. Tú esos tigres comiendo. De hecho, tenía. ¿Ustedes vieron la lágrima? El versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Ya yo tenía una lágrima. Y aquella lágrima. Y yo, Dios mío. ¿Qué yo voy a hacer? Es que nos preocupamos y se nos olvida. Que papá sabe con qué tú cuentas. Es que tenemos un concepto tan errado de Dios. Que solo creemos que Dios está. Nada más cuando le cantamos. Dios está cuando tú estás durmiendo. Dios está ahí diciendo. Estoy loco que te levantes. Porque voy a depositar sobre ti. Gracias. Vas a estrenar nueva misericordia. Y mientras estoy ahí asustado. El hombre me dice. ¿Usted no va a comer nada? Yo no. Nosotros estamos llenos. Y yo con una sopa de bacalao. Y comiendo los panes que había en la mesa. Le digo a mi esposa. Ve al mesero. Y dile que yo voy a hacer como Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Que tú te vas a quedar. Que ellos se vayan. Nos despedimos. Y yo voy a buscar esos chelitos prestados. Porque estos 100 pesos no van a dar para todo lo que estos tipos se comieron. Y yo asustado. De donde de repente llamo el mesero. Y digo. Loco. Dame la cuenta. Y él me dice. La cuenta está sarda. Pero. Pero como así. Desde que usted entró. El caballero que estaba con usted. Dejó una tarjeta. Y dijo que todos lo pusieran. A esa tarjeta. Y yo vengo y le digo. Pero. Pariguayazo. ¿Por qué tú no me diste una ceita? Yo con una sopa de bacalao. Pudiendo comer la angosta. Porque ya papá. Ay, 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 ay. Es que se nos olvida. Confiamos en Dios. Cuando vemos todo bien. Confiamos en Dios. Cuando viene la gloria. Confiamos en Dios. Cuando todo está bien. Pero Dios te dice. Confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Aunque no haya más que en los corrales. Confiamos. Los que confían en Dios. Son como el monte deseo. Que no se mueve. Sino que permanece. Para siempre. Como Jerusalén. Como Jerusalén. Tiene montes alrededor de él. Dios. Dios. Así que va. Está alrededor. Dios. Amor. 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 Dios quiere que tú recuerdes que papá está aquí. Dios te dice. Que pasó. Papá está aquí. Papá no se ha olvidado de ti. Por eso que cuando el pródigo volvió Sabía dónde iba a estar papá Sabía que papá estaba ahí Sino que permanece Para siempre Como Jerusalén Tiene montes Tiene montes Para nadar De ella Así Está Número uno Confía Número dos Dios cuida de ti La parte A dice Que Dios tiene cuidado La parte A dice confía en Dios La parte B dice Dios cuida De ustedes Él sabe El saber Que Él siempre cuida de nosotros Día a día Nos llena de una paz Que el mundo no puede tener Siéntate y escucha ¿Qué hizo Jesús cuando Cuando estaba en la barca? Esto suena loco Jesús se tiró a dormir en la barca La creación no respetó Al creador No lo respetó Y levantó Una tormenta Porque el infierno Siempre va a restar La palabra de Dios Él oyó Vamos a pasar al otro lado Y tengo que detenerlo Y mientras Jesús Que hacía Jesús estaba dormido Los discípulos Preocupados No vamos a morir No vamos a morir No vamos a morir Y Jesús Y Jesús Dile al que está Al lado tuyo Los hombres Y mujeres de Dios Descansan En las peores tormentas Descansan Y Jesús Dormido A Jesús No lo despertó La tormenta Cuando yo sé Pastor Jacobo Que Dios cuida de mí Que Dios cuida de mi casa Yo me acuerdo Jacobo El que Tocaba Andaba con el bajo Tocaba el guiro Él mismo Algo que me encanta Del Pastor Jacobo Es que es el mismo Que yo conocí En 1998 La misma pasión Por Dios Porque hay algo duro Cuando tuve a alguien Que ya no es la misma pasión Él te sigue hablando De lo mismo Y la Biblia dice Que no te alabe tus labios Sino que te alabe el extraño Y cuando yo entré al baño Yo le dije a José José me dice ¿Quién es el Pastor? Y yo le dije El Pastor fue el que Me cauchó Ese fue el primer ladrillo Que puso ese hombre Honro Doy Gloria al Señor Estar en la casa Del hombre que fue un día A la marquesina A predicar ¿Te acuerdas? Venciendo a la oposición Y ahí fue a predicar Y alguien que tiene la pasión En una marquesina Esto se queda pequeño Para lo que Dios Seguirá haciendo Porque lo único Que Dios necesita Es que tenga pasión Para un empujón Alaba a la gloria De papá Doctora Mili Cuando sé que Dios Cuida de mí Que dice Lucas 12 22-23 Que le digo a sus seguidores Por eso le digo No se preocupen Por lo que van a comer Ni por la ropa Que se van a poner La vida Es más que la comida Y el cuerpo Más que la ropa El 24 dice Fíjense en los cuervos Que no siembra Ni cosecha Tampoco tienen Bodega Ni granero Y aún así Dios los alimenta Ustedes vale mucho más Que la sabe Versículo 25 y 26 Quien de ustedes Con preocuparse Va a añadir una hora A su vida Si no pueden hacer Ni siquiera eso Que caso tiene Preocuparse Por los demás No te preocupes Ocúpate En confiar en Dios La preocupación Es una mecedora Te da algo Para hacer Pero nunca te lleva A ninguna parte Mojama Gandhi dice No hay nada Que desperdicie El cuerpo Como la preocupación Y alguien Que tiene Después en Dios Debería Avergonzarse De preocuparse Por cualquier cosa Es poderoso Yo A mí me ha llegado La preocupación Y yo lo vengo A decirle No nos llega A todos los pastores Nos preocupan Sin número de cosas Hemos tenido Que lidiar Con un mensaje De derrota Con un mensaje Derrotista Y esa Esa es la parte Difícil Y nos preocupamos Claro que nos preocupamos El pastor Jacobo Nos pidió A nosotros Primer año Segundo año Pero luego El pastor No supo Los procesos Duros Donde un hombre Que Que cuando yo iba A un supermercado Yo le decía A mi esposa No se te ocurra Mirar el chopper Llena los carros Y no me mire No me mire El chopper Yo era tan orgulloso La orquesta Zafra Negra Pegué en ese tiempo Dos negocios En San Juan En Yauco Y yo le decía A ella No me mire el chopper Tú llena los carros Y llena los de comida Y cuando vengo al Señor Tengo que encontrarme Que tenía que buscar En el piso Para completar Para comer A veces íbamos a iglesia Fue una iglesia A capetillo Que no teníamos nada Que comer ¿Te acuerdas? Y fuimos al barcón Y nos sentamos en el barcón Y yo te dije Estamos en Ponderosa Por unos mangos Que me dieron Y comenzamos a comer Como si estuviéramos Comiendo churrasco Ahí me llamaron Me llamó Banshee De Grupo María Me llamaron otra orquesta Me están diciendo Que tú estás pasando hambre Chicos Vuelve a tocar Vuelve a tocar Y que el cristiano Cuando más cerca Está la victoria Siempre el invierno Va a intensificar el horno Lo va a calentar Siete veces Pero confía en Dios Que hay uno Que tú no lo estás viendo Pero él se va a mover Alrededor contigo Él va a tener El calor contigo ¿Sabe lo que hacen Los generales En Estados Unidos? Mándan los soldados Alante Y el general Se queda desde un lugar Dando intrusiones Nuestro general Llamado Cristo Se pone La manga hacia arriba Y entra con nosotros Al lodo Al teador Al proceso Él dice Estoy contigo Todos los días Muchas son las aflicciones Del gusto Pero De 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 Díselo al infierno De De Me librará Jehová Dime cinco minutos Pastor y pasamos Y nos llenamos De preocupaciones Metí en los negocios Guagua A pie Y andaba con mi esposa Caminando a pie Y le decía Ponte el cinturón Y nos poníamos El cinturón Como si estuviéramos En el carro Creyendo a lo que yo Había hablado Y esto suena loco Por así también Decían de José Que era un loco Así también Decían de David Pablo dice Esto es locura Para los que se pierden Y pasamos La La salsa El Guayacán Del tipo Todo Le dice Es necesario Que nosotros Vengüemos Para que Él crezca Para Dios Poner la versión De Él en ti Hay áreas Que tienen que morir Y que tenía que morir En mí El orgullo A veces hay talento Por ahí El orgullo Pedro tenía talento Y orgullo Y orgullo Era lo que le llevaba A desplomarse De verdad Era escaso De carácter Hoy tenemos Mucha gente Llena de talento Que cantan Tremendo Son Terribles Señorita Laura Cantan Tremendo Pero no tienen Carácter Y sabe Que era lo que Dios estaba haciendo Carácter Carácter Un talento Sin carácter Es un piano Es un piano Que no está amplificado Y no emite Ningún sonido El carácter Provoca Que se oigan Tus notas Musicales El carácter El carácter Quizá lo que Dios Estaba haciendo En las preocupaciones Haciendo el carácter Y no es que ha terminado Seguirá haciendo Porque el que empezó La obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Acá hasta que Lleguemos a la estatura Del varón Perfecto Y sabe Lo que Dios Estaba haciendo Carácter Y permitió Que me dejaran Todo Para provocar Imagínate Yo me unía A una gente Pastor Yo al lado Suyo Conocí a Dios De una manera Muy extraordinaria Pero me unía A un grupo Que los primeros Me dijeron Era que la chaqueta Era del diablo Una chaqueta Que eran de zapra negra Que ya yo había pagado Y tuve que botar La chaqueta Los zapatos Yo nada más Tenía un pantalón Que cuando lo iba a buscar Él me decía Y otra vez Vamos para el cultivo Sí Unos zapatos Mario Rossetti Que esos caminaban Conmigo Fueron conmigo A Venezuela 15 días de campaña Y cuando estoy En el altar Dios me dice Dale los zapatos Al que está Al lado tuyo Dios ¿Estás hablando Conmigo? Porque No te escucho No te escucho Es lo mismo Y vuelve Es inquietud Dios Dale los zapatos Me quito los zapatos Se los doy Al pastor Que está al lado Me pongo Lo de él Y el de él Tenían Un hoyo Pero que clase Hoyo Prediqué 15 días Con aquellos zapatos Y cada vez Que pisaba el piso Se metía en la tierra Carácter Carácter Porque A mí en el programa De droga Yo caí Preso por droga No dupe Un solo día Por era un adicto Encolbatado Y querían Desentosicarme Con metadona Y yo me comí La dona Y llegué a la meta Y el programa Trató Desentosicarme Pero Hay algo Que no te puede Desentosicar Un programa Solamente Las manos Del alfarero Y cuando Las manos Del alfarero Están en ti Ahí están Ahí Están formando Dios Comienza a formar El carácter Y ahí Yo entendí Ese principio Que en mi carácter Entiendo Que Dios Cuida De nosotros ¿Cuánto No ha pasado Puerto Rico? ¿Y cuánto Siguen Profetizando Calamidades Sobre Puerto Rico? Porque hay pozos Que ya no tienen agua Están secos Y la frustración Los lleva A decir La gente No quiere buscar a Dios Pero mira Cómo está la gente Aquí adorando Mira Son las 10 menos 20 Y mira cómo está La gente ahí La gente No está viendo Que sí Que sí No están viendo Eso Están aquí Muy está serio Loco Sol menos Su gloria Cubrió Los cielos Y la tierra Se llena Número uno Confía en Dios Número dos Dios cuida de ti Número tres Renuncia A tus preocupaciones Renuncia A tus preocupaciones Renuncia A lo que te limita Renuncia A lo que te detiene Renuncia No reciba La mentira Del enemigo Con una verdad Si hay alguien Que conoce La palabra Es el enemigo Y le citó La palabra A Jesús Pero no es citar La palabra Es creer A quien entregó La palabra Cuando dice Si tú sueltas Yo creo que tú Haz este ejercicio Ponte de pie Póngase de pie Yo no sé Cuál es tu preocupación Si tu preocupación Es que en Puerto Rico Las cosas se pondrán Más difíciles Si se pondrán Más difíciles Pero sabe Para quien Para quien Que no ha confiado En Dios La Biblia dice Que para el que cree Todo es posible La Biblia dice Que el justo Está confiado Como un león La Biblia dice Que todo obra Para bien Y si la Biblia dice Que yo tengo Que estar confiado Marisa No importa El escenario No importa El panorama Si Dios Está conmigo Quien contra mí Dios peleará Está por vosotros Y vosotros Estaremos ¿Cómo estaremos? ¿Cómo estaremos? Si hay algo Que atormenta El infierno Es ver un cristiano Que no se turba Un cristiano Que descansa Que se levanta Que camina Que camina Adoramos Adoramos Voy a cantar Coro Porque hoy Esta una noche De coro Vamos a ser Como Pablo y Sira No importa Las preocupaciones No importa Las rejas Vamos a cantar No para que haya Un terremoto Y las puertas Se abran Sino para que Nos deleitemos En Dios Y Él conceda Las peticiones De tu corazón Dice Dice La melodía ponemos un buen tío quiero vivir en tu presencia que se llene todo este lugar de tu tu gloria desciende aquí como en Pentecostés desciende aquí haz mi alma estremecer desciende aquí con tu fuego abrazador desciende aquí te inunda todo mi ser Señor quiero más de tu presencia en mí quiero vivir en tu presencia que se llene todo este lugar de tu gloria y tu majestad desciende aquí como en Pentecostés desciende aquí con tu fuego abrazador desciende aquí desciende aquí que se llene todo mi ser que se llene todo mi ser ahora mismo que se derrame tu gloria 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 Yo quiero más de ti, yo quiero más de mí, te siento aquí Como en fin te costé, te siento aquí Haz mi alma estremecer, te siento aquí Con tu fuego abrazador Los adoradores de esta casa, si pueden subir con nosotros aquí por favor Que me ayuden a cantar ese tema Los adoradores que estaban ahorita cantando, vengan por aquí por favor Haz mi alma estremecer, cubre hoy todo mi ser Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Haz mi alma estremecer, cubre hoy todo mi ser Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Haz mi alma estremecer, cubre hoy todo mi ser Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Haz mi alma estremecer, cubre hoy todo mi ser Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Te siento aquí, como el que te costé Te siento aquí, haz mi alma estremecer Te siento aquí, con tu fuego abrazador Te siento aquí, como el que te costé Te siento aquí, como el que te costé Te siento aquí, con tu fuego abrazador Te siento aquí, por favor Haz mi alma estremecer, como el que te costé Haz mi alma estremecer, cubre hoy todo mi ser Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti ¿Cuánto queremos más de ti? ¿Cuánto queremos más de ti? ¿Cuánto queremos más de ti? Porque queremos más de Él, más de Jesús, más de Jesús, más de su presencia, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Más mi alma entremecer, cubre hoy todo mi ser, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Más mi alma entremecer, cubre hoy todo mi ser, yo quiero más de ti. Te siente aquí. Te siente aquí. Y diga, papá está aquí y no hay espacio para la preocupación. No me importa lo que pasará mañana, porque papá estará mañana. No me importa lo que haya pasado en mi vida. Pero dice, echa toda tu ansiedad, toda tu preocupación sobre Él. Y hoy te tengo noticias de parte de Dios. Dios cuida de ti. Dios cuida de tu casa. Dios cuida de tus hijos. Dios cuida de ti, Jose. Dios cuida de ti. No importa lo que los vientos nos estén diciendo. No importa lo que nos estén diciendo allá afuera. No importa lo que las noticias digan allá afuera. Esas son las noticias del mundo. Yo tengo una noticia de hoy en esta casa. No se habla de la noticia del mundo, se habla de la noticia de Dios. Por eso solo dos hombres pudieron estar en la tierra prometida. Porque todos hablaban el mismo lenguaje. Todos se quejaban. Todos se llenaron de preocupación. Pero Dios dice, por cuanto en Calé, por cuanto en Josué. Hubo un espíritu distinto. Hubo un lenguaje distinto. Hubo un pensamiento distinto. Le entrego la tierra. Y yo quiero que tú cierres tus ojos. Y tú comiences a dar pasos hacia tu milagro. Y tú vas a decir, hoy voy a dar un paso por un milagro. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Como si Dios nada más liberta a este adicto. Que fue adicto por más de 18 años. Y hoy, por 23 años. La cocaína ni la marihuana. Ha tocado mi vida. Porque cuando Dios hace la obra. La hace perfecta. Dios no te resucitó. Para que te quede detrás de una piedra. Dios te resucitó. Para que te veas. Y este no era el avisto. Y este no era el que estaba muerto. Y este no era el amargado. Y este era el muerte apulente. Aleluya. Haz mi alma, estremece. Cumbre hoy todo mi ser. Yo quiero más de tú. ¿Cuánto queremos más de Dios? Yo quiero más de tú. ¿Cuánto queremos más de Dios? Haz mi alma, estremece. Cumbre hoy todo mi ser. ¿Cuánto queremos más de Dios? Yo quiero más de ti. ¿Usted? Yo quiero más de ti. ¿Usted me ayuda a hacer algo atrevido? Haz mi alma, estremece. ¿Usted me ayuda a hacer algo atrevido? Cumbre hoy todo mi ser. ¿Usted me ayuda a hacer algo atrevido? ¿Usted te atreve a agarrar a la persona que está al lado suyo y decirle? Vamos a alantar. Porque hoy Dios va a impartir sobre mí. Algo sobrenatural. Algo inusual. Josué, ¿te atreves tú a jalar a esa persona que está al lado tuyo? Y decirle, vamos, 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 vamos. Yo quiero recibir. Vamos. Yo no quiero ser espectador. Vamos. Yo no quiero ser conformista. Yo no me quiero conformar a la gloria pasada. Yo no me quiero conformar a Moisés. Yo no quiero más de ti. Yo no quiero más de ti. Yo no quiero más de ti. A mi alma estremece, cubre hoy dolor y sed Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Descierte a ti, como el pequecostés descierte a ti Descierte a ti, con tu fuego abrazador descierte a ti Descierte a ti, con tu fuego abrazador descierte a ti Y lastimé mucho su corazón Y fueron tantas mentiras que sin ella ser cristiana Dos días antes de yo caer preso por posesión de cocaína Ella le dijo a Dios de rodillas, si tú no lo cambias me voy a divorciar Ella no sabía de Dios Eso es lo que me enamora de Dios, que Dios no es católico al bestista La bestista de Dios es un Dios de relación Cuando tú te relacionas con Dios Cuando subamos nos van a decir, ahí vienen los pentecostales, ahí vienen los discípulos Ahí vienen los redimidos Y cada vez que yo llegaba después de un culto donde huarezca Yo la arrepentía Porque le conocía Ella me esperaba yo después de un culto Y yo decía, pues si yo vengo de un culto porque ella me recibe así Y yo decía, diablo te lo emprendo A mi esposa Pastor, a mí, le a mi esposa Hasta que Dios me enseñó Y Dios me enseñó Ella no va a creer Porque tú vayas a una iglesia Ella va a creer Cuando veas frutos Y arrepentimiento Y un día Yo me levanté y agarré un Felipe II Mi Don Isabel Un Blackley Y lo comencé a botar en el plegadero No fue algo que alguien me dijo que lo botara Yo comencé a botar las cosas Y comencé a sacar droga Y comencé a botar todo Y comencé a botar todo 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 Y un día voy a cantar Y está predicando el hermano Gigi Ávila Y mientras yo canto Un culto del sábado Gigi viene y hace el llamado Y cuando Gigi hace el llamado Mi esposa Pasa al frente Y yo le digo Cada vez que yo estaba Tocando el piano con el pastor Jacobo Un de las pastores Iri Guarenca Yo me acuerdo que yo le dejaba nota a ella Viene al culto y ella nunca llegaba Nunca llegaba Y sabe que sucedió Aquel día le dio su corazón a Cristo Y yo le dije Te encantó el mensaje Y me dijo Tus frutos Me trajeron a tu Jesús En el que está al lado tuyo Tu fruto Van a traer a otro a Cristo Tu fruto Tu fruto Tu fruto de arrepentimiento Tu fruto de obligación Tu fruto de que has cambiado Que no te vean cantando Que te vean siendo diferente Que cuando ese hermano Que tú te invitando Al culto te ve Sabe cuánto músico Ya yo me he ganado Para Cristo No me lo gané Porque me convertí Sabe por qué me lo gané Porque vieron fruto Vieron fruto Y dijeron Tú eres diferente No es que fruto 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 La Biblia dice Por los frutos Fruto Un matrimonio Que Dios Que el infierno Iba a destruir Disfuncionar 9 a 0 A favor del infierno Dios restauró Nuestra familia Ha sido más que bueno Porque celebramos El 18 de septiembre 29 años de casada No ha sido fácil No ha sido Pisces al Cristo Pero saben Que hemos descubierto Que si Dios Está en el centro No nos preocupamos Por vengan Dios nos dio la casa Nos dio el carro Nos dio todo Todo Aquel zapato Que yo vi en Venezuela No digo Para el rey Todavía hay cajas De zapatos Que yo no había Que tal el caso Dios me probó Por años Me hizo Pasar necesidad Para que mi necesidad Hoy mi necesidad No hay nada Ya fue Mi necesidad De madera Mi hijo Ahí en el caro Graduado Inmasculado De ciencia Política Próximo abogado En Puerto Rico Mi hija Rochelle Una farmacéutica Increíble Estudiando Mi hijo Brian Creó un profeta De Dios Marcado por Dios Me dijo Que tú lo crees Gracias Gracias ¿Qué te puedo decir? No te propone Confía Que papá Ya pagó La cuenta Ustedes esperen Aquella gente Que Dios Lo va a promover En el trabajo Se le fiera a Dios Oiga Sea Le fiel A Dios Sea le fiel A la iglesia Lo que levanta La mano De los pastores ¿Sabe qué? Cuando usted llega Cuando usted se involucra Cuando usted se compromete Eso es Cuando usted se compromete Con lo de Dios Se encarga a usted Hoy en día Yo puedo decir Lo que le decía Zafra Negra Lo que no conviene Pastor Trataron de hacer El reencuentro De los Kenton Y yo me senté Con Freddy Kenton Y Tito Kenton Le vamos a hacerlo Marisa ¿Para dónde vamos yo? ¿Para dónde vamos? Para Colombia Salvador Alma el grupo Vamos a armarlo ¿Cuándo nos sentamos? Lo lleva a un restaurante Y nos sentamos Ellos me ofrecieron Y cuando usted Terminó el ofrecimiento Y yo le digo Ahora yo le voy a ofrecer algo Cuando caí preso Ninguno estuviera Y ahí estuvo Jesús Primera de Juan Capítulo 2 Versículo Como mi abogado Cuando estuve En el programa de droga Nadie estuvo Cuando iba A dar muestra De orina Iba con esta mujer Caminando Por año Y yo le dije Tito Si tú me puedes Dar algo más grande Que lo que yo tengo Yo te firmo El papel que tú quieras Ella es testigo Y el Espíritu Santo Freddy Kenton Y Tito Kenton Comenzaron a llorar Y me dijeron Perdóname Por ofrecerte Tocando Nos dimos cuenta Que ya no eres tú El que estás ahí Ya no es Machero Ya hay alguien en ti Y hoy en día Me llaman Usted no se imagina Diariamente Cómo me llaman Cuando están llorando Cuando están en una tarima Cuando van a hacer Un espectáculo Y ya que estoy En depresión Al favor Ahora por mí Mira el que está La doctrina Tus frutos Van a convencer A muchos De que Cristo Es real Tus frutos Entonces ¿Cuánto queremos Más del Señor? Todos los que Estamos aquí Somos cristianos O hay alguien Que no es cristiano Que dice Mira yo llegué Y me invitaron Me gustaría reconciliarme Con el Señor Le gustaría Hoy Usted dice Mira hoy Yo quiero Renovar el pasto Con Dios Porque ¿Por qué no vamos A cantar un coro? Si vamos a cantar esto Pero Yo le diga a Dios Que por cada gramo De droga Que el infierno Me tronchó mi vida Se iban a convertir En vida Para Cristo Y si hay una vida Hoy Solo ahí Donde esto está Levanta tu mano Si hoy Quiere Renovar el pasto Con Dios Si hoy Antes de nosotros Orar Hay alguien Si hay alguien Que nos visita Por primera vez Hay una mano Sabes que Tú eres mi milagro Tú eres el motivo Por lo cual A mí me apasiona Predicar a Cristo Tú eres el motivo Porque si yo logro Que uno Una joven Hay alguien más Que dice Necesito renovar El pasto Con Dios Porque Porque la vida Dice que la bendición Es sobre los hijos Y lo que va a caer Es sobre los hijos Hay alguien más Y clina tu rostro Y yo creo que Es el pastor Jacobo Le hace la oración De fe Elías Yo creo que ores por los matrimonios Aquí hay matrimonios No matrimonios Si alguien que está Siendo bombardeado Por el infierno Son las familias Yo creo que mi esposa Extienda su mano Hermano Yo declaro en el nombre de Jesús Que tu matrimonio Producirá fruto Que traerá más matrimonio A los pies de Cristo Oro Hay una voz para Dios Cargada en este lugar No esta hora Esta voz para la provocaba Un grupo de adoradores Que estuvieron adorando a Dios Y yo simple y llanamente Aproveché un pozo Que estaba lleno de agua Para sacar agua del pozo Y poderla regar Para que tu bebas de esa agua Sobre los jóvenes Que están siendo bombardeados Los matrimonios Usted abrace a ella A su esposa Abrace a su esposa Sobre los jóvenes Voy a llorar Si Al tenerte a ti Lo tengo todo Al acercarme a ti Nada me faltará Tú eres mi refugio Y mi esperanza Eres Dios de pato En ti puedo yo Confiar Al tenerte a ti Lo tengo todo Al acercarme a ti Al acercarme a ti Nada me faltará Tú eres mi refugio Y mi esperanza Eres Dios de pato En ti puedo yo Confiar Cuando siento tu presencia Que me llena Cada día El consuelo Que me llena En momentos De agonía Sobre los jóvenes En el nombre poderoso De Jesús Sobre los jóvenes De esta casa Yo declaro que los jóvenes De esta casa Van a inspirar Van a inspirar A una generación De jóvenes De infuncionar Que está allá afuera Como pudimos influenciar En la vida De un hombre Llamado Farruko Que en el todo De su carrera Cuando más chavos Podía ser Con la canción De Pepa De repente Soltó Y comenzó A hablar Algo distinto La gente Dice Que la juventud Está peleando No está peleando Dios lo está Trayendo Dios lo está Trayendo ¿Sabe cómo Lo está Trayendo? A través De los fotos De los mismos Padres Los hijos Miran a los padres Si vemos Un papá Y una mamá Peleando Cuando van Para el culto O este muchacho Que un día Me dice Me gustaría Vivir aquí En la iglesia ¿Por qué? Debería vivir A Samuel Vivir en la iglesia A mí me gustaría Vivir en la iglesia ¿Por qué? Porque aquí Es el único sitio Donde mi papá Y mi mamá Nos pelean Esos son los Los Él le dice Que con nuestros Testimonios Vencemos Hablando lengua No he citado Es tu testimonio Tu fruto Aquí está mi fruto Ame esa mujer Ame ese esposo Joven Ame la vida Estudie Súperese Hágalo y lo suave ¿Sabe qué? ¿Cuántos años tú tienes? 20 ¿Cuántos tú tienes? 12 ¿Y tú? 14 A los 14 años Yo me convertí En un adicto A los 15 años Porque Satanás Me robó mi identidad Y ya yo no puedo Ir a ese joven Y decirle No use eso Pero puedo venir A ti Y decirte En Cristo Lo tiene todo Para superarlo todo Vamos 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 Aplauda Rey Señor en el nombre De Jesús Mire No le digo porque el pastor Está aquí Pero quiero terminar Con esto Lo más difícil Un predicador Es predicar Donde hay Amósfera cargada Yo siempre he creído Que el amor Para en la casa De Dios La que Dios Resparda Y la visión Me pate Aquí puede venir Cualquiera A predicar Y se va a mover La visión Que Dios Depositó En mí Ese es poderoso Dile al que Están los tuyos Disfruta De La atmósfera De este lugar Porque estamos Ferdotes En todos lados Disfruta 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 Señor Yo te pido Que tú sales Que tú toques Lo que está enfermo Es sanado Lo que está en el suelo Es restaurado Yo declaro En el nombre Poderoso De Jesús Padre Por el poder De tu palabra Que lo que han declarado Enfermedad Declaramos salud Echamos fuera Todo espíritu De enfermedad Todo espíritu De las tinieblas Del infierno Es echado Fuera De todo cuerpo Y la sanidad De Cristo Tú traerás medicina A cada cuerpo Declaro La medicina De Dios Para los jóvenes Para la familia Para los matrimonios En el nombre De Jesucristo Levanta su mano Y diga que yo lo creo Diga yo lo creo Sol menor Pastor Gloria a Dios Yo quiero cantar Este coro Usted me ayuda A cantar un coro Su gloria Cubrió Los cielos Y la tierra Se llenó Vamos siga 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 Y la tierra Se llenó De su alabanza Que resplandor Fue la luz Rayos brillantes Tú sabes hombro Caía Caía De sus manos Y allí estaba Allí estaba Allí estaba Escondido Su poder Aquí Estaba Allí estaba Allí estaba Escondido Su poder Allí estaba Allí estaba Escondido Su poder Allí estaba Al Señor Con tu espíritu Satúrame Señor Con tu espíritu Satúrame Señor Con tu espíritu ¡Solomón! Fratulame Señor Con tu espíritu Salomón Salomón Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y Dios, que agua viva, siento pobre por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Dios, que agua viva, siento pobre por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Cójalo, mayor, mayor, ese mismo, pero mayor. Conozco a un hombre de poder, un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar, su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en Él puedo yo confiar. ¡Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor! ¡Que viva Cristo, que viva la esperanza, vive el amor! ¡Que viva la esperanza, vive el amor! ¡Que viva que viva Cristo, que viva la esperanza! Yo voy a decir Viva la fe Y usted va a decir amén Viva la fe Amén Viva la fe Usted esperanza Pero cambia esa cara de guanajo mi hermano Viva la esperanza Amén Y el amor Viva el amor Amén Fe, esperanza y amor Viva la fe Esperanza y el amor Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Viva la fe Esperanza Viva la fe Esperanza y el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva Él Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva Cristo. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Estás listo? Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe, oh Señor, yo te lo pido. ¿Para qué, muchacha? Porque hay cadena que romper, hay victoria que romper, cada día, cada hora, la de fe. Porque hay cadena que romper, hay victoria que romper, cada día, cada hora, la de fe. Y como la droga en la noche, como la droga en la noche, así será la venida del hijo del hombre. Como la droga en la noche, como la droga en la noche, y así será la venida del hijo del hombre. Y eso lo dice la vida del hombre, que su venida será como la droga en la noche. Pásalo aquí, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Va bien? Eno, ¿cómo lo ven? Eno, ¿va bien? Pisa, sol menor, y baterita, justifica tu llegada y pon esa vaina a 70 millas por hora. Dale para adelante. Eso es, sigue ahí, justifica tu llegada, mi amor. Música Ay, no soy la casa. Que lo cuente, gozales. Oye, tiene la baterita como lo puso, síguelo ahí, síguelo ahí. Paco, pato, 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 pato. Que lo cuente, gozales. ¿Por eso llamó a la iglesia? Que lo cuente, gozales. Sigue con tu, con tu, con tu hasta mañana. Que lo cuente, gozales. Sí, compadre. Que lo cuente, gozales. Y estos son los paris. Que lo cuente, gozales. Y estos son los paris. Que lo cuente, gozales. Hoy en día las iglesias, pero grupo se ha compuesto. Hoy en día las iglesias, pero grupo se ha compuesto. Está el grupo de los vivos. Está el grupo de los muertos. Está el grupo de los muertos. Los muertos están apagados, los vivos están incendidos. Los muertos están apagados, los vivos están incendidos. Y en este grupo tú eres, que los muertos son los vivos. Y en este grupo tú eres, que los muertos son los vivos. Quema, 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 quema y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, recibe la bendición Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, que supera bendición. Y vamos escalando perdaño, vamos escalando la cruz, sigamos el camino angosto. Dame un chino el piano, un chino, un chino, ahí me voy. Este piano es nor, y si es nor, sabe mejor. Vamos escalando perdaño, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Hoy me he sentido en mi vida, por eso me voy a llorar. A veces me siento déficit, ya no puedo escalar. Levanta tu mano al cielo, porque Cristo fuerzas te da. Y a veces nos sentimos débil. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Hoy me he sentido en mi vida, por eso me voy a llorar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Hoy me he sentido en mi vida, por eso me voy a llorar. Y ya me voy. Ya me voy, señores, que va a ir a él. A mí no me invitaron con la Virgenia. Como son judía Manila Bodeo. Para qué ver el Dios le va a ir a él. Sus TANAS en Europa de México. Ens viva Cristo. Tú,ισ extraña, sentir bien. Eso no es mexicano, loco, es una bachata que tú estás tocando, callando la baña. Tú, Satanás, bien lo sabe, que en las buenas y en las malas. Dale, Billy, dale, voy a servirle a mi Dios, razones tengo conmigo. Oye, esa va a ir muy en serio, es así. Oye, que llena la pantalla. Sin Cristo nunca pudiera, más con Cristo todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él no conoce derrotas. Por eso a Cristo le voy. Como corren ríos por todo mi ser. Como corren ríos por todo mi ser. En que yo confío en Cristo mi rey. 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 El mi FRIJU. En que yo confío en Cristo mi rey. En que yo confío en Cristo mi rey. Como el aire que vamos a brinquear por última vez. Como ríos de agua viva, en el nombre de Jesús, ¿cuándo dicen a mí? Levanta, acuera de ese. Yo siento el fuego que me está quemando, yo siento el fuego, yo siento el fuego, yo siento el fuego. Yo siento el fuego que me está quemando. Por la atención brindada, por estar ahí, por hablar con nosotros. ¿Quién es? Amigo, por hablar con él, por mi esposa, por Eduardo, por Dios, por Marisa. Soy el pastor José Peguero. Sígueme. Estamos en la X todos los domingos de 7 a 9 de la mañana con los hermanos Palinesto. Y yo que no voy a interrumpir. Síganme en mi música. ¿Cuándo tiene mi música? ¿Cuándo tiene mi música? La cuerda que a mí me da un pastor, que estamos en el altar, y yo le digo, ¿usted tiene mi música? Y me dice, sí. Yo la copié y yo, pero tú un pirata. Pastor, ¿usted me permite tener mi música? Pastor Amili, mi música está allá afuera. Hay una mujer bella, usted va a ver, la mujer más hermosa, usted va a saber que es mi esposa. Mi disco está ahí, lo nuevo que está grabando, que estamos grabando, igual que los viejos, si usted no tiene para poner CD, lo puede buscar en toda la plataforma, Spotify, Amazon, YouTube, toda, toda la vaina. Usted la busca ahí, pero si usted se lleva el disco es mejor, porque el disco es físico. Amor, ¿cuánto dice? Amor, levanta a Yulhan para que ellos sepan para dónde tú vas. Mami, mami, mamita, hoy es viernes. ¡Ay, mami! Yo siento el fuego, 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 yo siento el fuego. Señores, gracias, buenas noches, que Dios les bendiga, Pastor Acoma. Si no te lo gozas tú, te lo gozo yo. Si no te lo gozas tú, te lo gozo yo. Dímelo, Johnson. Ahí es que aprende. Gracias por ver el video.